Juntos por el Cambio crece todos los días, gracias a ustedes que son el equipo que recorre la provincia, que en cada punto de la provincia llevan la voz del cambio, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Porque hoy nos toca llevar la voz de muchos santiagueños que la están pasando mal, que están atravesando momentos de angustia, de dolor, una cuarentena dura, donde muchos santiagueños han perdido el trabajo, donde muchos santiagueños siguen sin encontrar trabajo, donde la educación ha quedado demostrado que no es una prioridad porque los chicos han estado un año y medio sin ir a clases, un sistema de salud que ha demostrado que no estaba preparado ni a la altura de las circunstancias para llevar adelante la pandemia que se ha colapsado, que nos han tenido encerrados un año y medio porque el sistema de salud era deficitario, y que esas consecuencias hoy todos los santiagueños las estamos viviendo. Y eso es lo que hoy los santiagueños están diciendo, basta, basta, porque queremos de una vez por todas que se empiece a gobernar para la gente, porque después de 16 años tenemos problemas esenciales y básicos no resueltos en toda la provincia, porque vemos que todavía con provincianos siguen sin acceder al agua potable, un derecho humano básico para la vida, porque seguimos viendo que los productores pierden animales por la sequía, porque no tienen agua para el consumo de sus animales, para el desarrollo del campo. Entonces, desde Juntos por el Cambio proponemos un cambio de paradigma, un cambio de paradigma en la gestión, un cambio de paradigma en la decisión y en la dirección de los recursos que recibe la provincia. Santiago del Estero es la provincia que más dinero ha recibido en los últimos años de las últimas gestiones. Sin embargo, no ha podido resolver problemas básicos y esenciales de los santiagueños. O emprender por lo menos el camino de dejar de ser una provincia que se dedica a pagar sueldo para ser una provincia que apuesta a la producción. Y no solamente a la producción agrícola como tiene Santiago, sino a muchísimas otras que la estamos dejando de lado porque la prioridad no es esa. Entonces, que estés aquí hoy para cerrar la campaña, marca hacia dónde queremos ir. Te agradezco un montón por venirte porque tienes una agenda súper complicada. Y también quiero agradecerle a todos ustedes. La verdad que hemos hecho una campaña cerca de la gente. Hemos caminado como, la verdad que un maratón hemos hecho. Porque más que caminar hemos corrido muchas veces porque era todo... Y la verdad que estamos contentísimos por la campaña que hemos hecho. La devolución de la gente ha sido tremenda. No tengan dudas que el domingo vamos a festejar. De eso no tengan ningún tipo de dudas. Y también sepan que ustedes que están aquí y los miles de anónimos que están viendo por Facebook, por YouTube, que lo están viendo por Instagram, tienen que estar muy contentos. Porque para tratar de evitar el crecimiento de Juntos por el Cambio, que no lo han logrado, han tenido que gastar la campaña más cara de la historia de la política argentina que ha sido la que se ha hecho en Santiago del Estero. La más cara de todas. Y lo hemos logrado simplemente mostrándole al santiagueño nuestras convicciones, cuáles son nuestras ideas y por qué algo tan simple. ¿Por qué Santiago necesita cambiar? Créanme que el mensaje ha llegado, que el domingo vamos a hacer una gran elección. Va a ser el puntapié y el punto de inflexión para muchísimos cambios que van a venir a la provincia. Y lo que más contento me pone, y con esto voy a terminar, es que hemos logrado esta campaña exitosa y el éxito del domingo sin recurrir a agravios, sin recurrir a violencia y sin recurrir a faltar el respeto. Tenemos que entender que la gente hoy está viviendo momentos muy angustiantes. Hoy es un momento muy difícil de la provincia y de la nación. Y si los políticos lo único que le hacemos es seguir llevando peleas, es seguir llevando chismes, es seguir llevando más complicaciones y no soluciones, la gente va a empezar a descreer en la política como en algún momento ha pasado en la Argentina y a eso no tenemos que llegar.